Don José Antonio Vera, buenas noches. Don José Antonio, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. Buenas noches tardes, porque todavía tenemos dos. Ya son tardes noches. Don José Antonio, unas elecciones donde vemos que la gente de centro derecha o los que defienden la Constitución, que podemos decir que ahora mismo solo es el Partido Popular y vos, pues prácticamente según las encuestas a pie de urna, han desaparecido del mapa. ¿Esto hubiera pasado si esos 200.000 exiliados que se fueron de las vascongadas con la violencia de ETA estuvieran ahora mismo en el país vasco, en las provincias vascas? ¿Los resultados hubieran sido lo mismo si no hubiera habido esa limpieza étnica, entre comillas? Bueno, evidentemente no, claro, porque hay que tener en cuenta además que los que en su día se fueron, que fueron muchos y todos conocemos a gente que se fue y bueno, pues yo conozco gente que se fue y que vive en Madrid, otros que viven en otras partes de España y que no sabemos a quién votan hoy, pero desde luego en aquella época, por ejemplo, votaban al PP. Entonces, hay partidos que se han visto claramente perjudicados, como es el PP y con ese caso Vox también. Curiosamente, en el País Vasco se va a producir una cosa que es muy grave, que es que los partidos de las víctimas, que mayoritariamente representaban a las víctimas de ETA, bueno, por ejemplo, Ortega Lara, pues milita en Vox, ¿no? Y hay otras personas que también son víctimas de ETA, que fueron víctimas de ETA y que están en Vox, y por supuesto muchísimos en el PP, ¿no? Que fue el partido más azotado por el terrorismo de ETA, sin la menor duda, ¿no? Pues curiosamente, en este nuevo escenario del País Vasco, pues los partidos que más avanzan o el partido que más avanza es el partido heredero de ETA, sin la menor duda, o el partido por el que votaría ETA con claridad, y sin embargo los partidos de las víctimas son los que retroceden, ¿no? Y bueno, en gran medida, eso que comenta usted, claro, esos 180.000 personas, más de 180.000 personas, es difícil evaluar cuántas son, pero más de 180.000, probablemente más de 200.000 también, que ahora ya no están en el País Vasco, sino que están en otras tierras de España, pues evidentemente votarían en otro sentido, ¿no? Igual alguno de ellos votaba al PNV, pero como mucho, ¿no? La mayor parte de ellos seguro votaban al PP, Vox, Partido Socialista, y eso haría que el escenario fuese otro. Pero no nos engañemos, esto es, en fin, pues está bien que lo comentemos, porque es la realidad, pero la realidad es la que es, que es que hoy en el País Vasco se han quedado los que estaban detrás del terrorismo, que son los que más han subido, con un ejercicio de travestismo político, pues que les está dando resultado, porque ante la gente joven aparecen como si fueran los del ecologismo, los del mundo LGTBI, los del feminismo, etcétera, etcétera, y bueno, son los de siempre, ¿no? Pues como tuvimos ocasión de ver cuando el portavoz o el candidato de Bildu, del señor Ochandiano, se le preguntó o se le pidió que condenara ETA y que dijera qué es lo que era ETA, y acabo diciéndolo de siempre, ¿no? Un grupo armado, etcétera, etcétera, con lo cual, pues estamos realmente donde estábamos. Simplemente es un ejercicio de travestismo político, pero que les va a dar resultado, porque según las encuestas, ya veremos qué es lo que pasa a la hora de la verdad, probablemente aunque el partido que tenga más votos, el que saque más votos, sea el Partido Nacionalista Vasco, sin embargo, sí que por esta circunstancia del reparto de los escaños entre las tres provincias vascas, Bildu puede ser, sin embargo, el que tenga más escaños, o que puede tener algún escaño más que el PNV, ¿no? Eso, que sería una normalidad democrática en cualquier parte del mundo, pues aquí es una realidad. Y bueno, esto es lo que ha consiguió el señor Zapatero, porque hay que recordar que cuando ETA estaba destruida, porque le había acorralado las fuerzas de seguridad, la justicia, y sobre todo los gobiernos de ANAR, que fueron muy contundentes y legalizando a R. Batasuna, etcétera, etcétera, todo esto ya lo sabemos, cuando ETA estaba derrotada, pues llegó el señor Zapatero y le dio credenciales políticas con una negociación para llegar a un final acordado que lo que ha hecho es blanquear a lo que ahora se llama Bildu y antes era Batasuna, y darles cartas de naturaleza, pues después considerando que es un partido democrático, considerando que es un partido progresista, y todas estas lindezas que hemos oído por boca de Pachi López, por boca del ministro de Transportes y de tantos otros, que un día dicen una cosa y al día siguiente la contraria, según los intereses de cada momento. Señor Vera, el Partido Socialista, según las encuestas, tiene la llave. ¿Con quién se va a ir? ¿Con el PNV? ¿Va a hacer el gobierno con el PNV? ¿Con Bildu? ¿O con los dos a la vez? Bueno, intentará contentar a los dos a la vez, pero digamos que si el resultado es el que se están dando las encuestas, ya veremos, porque ya sabe usted que las encuestas dicen siempre una cosa a pie de una y luego igual las cosas cambian un poco, ¿no? Pero si es este el resultado, es el mejor que se podría producir para el Partido Socialista, porque es un resultado cómodo, no le permite mantener el gobierno con el PNV. Y los Bildu, bueno, ellos quedan bien, porque han sido los que tienen más escaños, aunque no sean los más votados, pero se puede decir que de alguna forma ganan, pero por otra parte tampoco tienen prisa en llegar a la ley de Acariza. Si tuvieran un resultado muy contundente, igual lo tenían que plantear. Le ponían al PSOE en una difícil situación, pero si no es así, pues digamos que el resultado es bastante cómodo para el señor Sánchez, porque simplemente mantiene al PNV y el PNV pues le mantiene a Sánchez. Y todos tan tranquilos, es decir, aquí no ha pasado nada, se han celebrado unas elecciones, se ha cambiado Orcullu, que ya le molestaba a Ortuzar un poco, ha puesto a uno nuevo, que no le conocía nadie, pero que ahora ya le empiezan a conocer, sobre todo después de ese atentado con el spray de gas mostaza, me parece que es lo que sufrió, etcétera, etcétera, pero que le ha dado más visibilidad. Y bueno, pues las cosas se mantienen un poco como estaban, que es lo que le interesa a Sánchez en este momento. Ahora, si evidentemente el resultado fuese otro, porque Bildu se viene arriba en escaños con una diferencia de 2-3, que no va a ocurrir, porque ya parece que la alta participación beneficia muchísimo al PNV y por eso también han tratado de meter el debate sobre ETA, interesadamente, como hemos visto, de una forma un poco hipócrita, un poco no, mucho hipócrita, en la recta final de la campaña, pues justamente para que aquellos, para despertar las conciencias de algunos vascos que pensaban votar a Bildu por la cosa de que parece que son muy guay y que de esa manera, pues a lo mejor ahora, pues deciden o han decidido votar al PNV o al Partido Socialista, etcétera, etcétera. Bueno, ya veremos qué es lo que pasa, porque hay que insistir en que siempre las encuestas dicen una cosa y luego el resultado no siempre es exactamente el mismo, sino dando una ojeada para atrás en las últimas elecciones, por ejemplo, las generales, pues fíjese cómo cambian las cosas. Yo creo que no van a cambiar en este caso y bueno, a lo mejor ahí, ahora mismo las incógnitas estarían en ver si Vox mantiene ese escaño que tenía por palabra o si Podemos saca, o sea, gana a sumar, que sería pues un resultado muy, muy, muy lamentable y un revés muy grande para la señora vicepresidenta Yolanda Díaz. Señor Vera, como siempre, un placer tenerle aquí en este programa especial Elecciones Vascas 2024. Reciba un gran abrazo. Un fuerte abrazo y buenas noches. Un fuerte abrazo.